Bueno, buenas tardes querido Presidente, qué alegría de estar nuevamente en este lugar que le conocí hace muchos años. Así que es un gusto por lo menos cumplir con el CAI, con Silvia, que ha tenido la generosidad de invitarme de este Comité de Cultura. Yo me he tomado la posta de Brasil a Fernández de Gide en un punto que considero en este momento imprescindible analizar. Actual es el panorama general de la democracia occidental. Esto se debe a que han dado los últimos cuatro meses en una serie de viajes encadenados que me llevaron por todos lados, desde Europa a Estados Unidos, pasando por Puerto Rico y terminando en México, poco tiempo, pocos días antes de la elección de Trump en los Estados Unidos. Mi impresión, y lo digo dajantemente para abrir un diálogo y un debate que considero necesario, es que estamos pasando uno de los momentos más complicados en la relación cultura y democracia desde la Segunda Guerra Mundial de la República. Esto suena a una afirmación excesiva y trataré de ilustrarla de la mejor manera posible en el escaso tiempo que después. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, las democracias occidentales funcionaron, funcionaron, como me decía Felipe González, en una mesa que tuvimos en conjunto hace pocos días en México, con una perspectiva centrista. De esto algo habló Graciela Fernández de México. Es decir, los partidos de derecha y de izquierda no eran partidos de derecha y de izquierda, eran partidos de centro-derecha y de centro-izquierda. Y convergían, convergían en torno a un consenso fundamental. Ese consenso fundamental de que se habló durante tantos años de los Estados Unidos y lo que Raimón Aarón, por lo menos en la década del 60, nos enseñaba a nosotros, ese era el consenso europeo de la reconstrucción europea y del gran proyecto democrático que existió después de la Segunda Guerra Mundial, que nosotros no supimos aprovechar en América Latina, que fue el gran proyecto de la Unión Europea. Obviamente cuando se producen cambios de fondo, es porque se están produciendo también cambios civilizatorios. Y de eso estamos hablando todos los que nos ocupamos de historia y de política. Desde hace 25, 30 años, está avanzando por el mundo con una aceleración asombrosa, un cambio civilizatorio creado por la espontaneidad humana que ha colocado a la sociedad industrial en el umbral de otro nuevo cambio cuyas consecuencias corresponden ignorantes. Cuando la revolución industrial alcanzó su momento de ruptura allá hacia fines del siglo XIX, tuvo grandes heraldos y tuvo grandes críticos. Y esa revolución industrial cambió profundamente las relaciones humanas, por lo menos en el orden material. Y algo parecido está pasando en este momento. Con la revolución digital, con la revolución robótica y con una suerte de cambio cultural extraordinario que hace que las nuevas generaciones, en lugar de dos manos, tengan tres. Y que hace que la mesa familiar haya que llamar o suplicar que se abandonen los telefonitos para reanudar un diálogo tradicional. Es decir que este asombroso fenómeno corre parejo con la globalización, el mundo es uno como mercado y el mundo sigue profundamente fragmentado en el plano político. El cambio civilizatorio es ecuménico, el lugar que debería recibir políticamente ese cambio civilizatorio sigue siendo nacional y regido por Estados. Nacionales. Desde luego, cuando se producen estas transformaciones, eso lo vieron admirablemente bien desde Adam Smith hasta Marx, cuando se producen estas transformaciones, lo primero que sufre es el mercado de trabajo. Lo primero que sufre es el mercado de trabajo. Y el mercado de trabajo hoy es un mercado de trabajo fáutico para las generaciones que son capaces de tomar en sus manos, en sus tres manos, esta transformación científico-tecnológica y tenebroso para aquellos sectores que no pueden incorporarse. En países como el nuestro, que están en el suburbio de este fenómeno transformador, esto se advierte, como bien lo señaló Graciela, en los márgenes, en el 30%, en mi opinión es más, ¿no?, de pobreza que soportamos en un país e ignorantes frente al fenómeno que estamos viviendo. ¿Qué ha pasado frente a esta mutación civilizatoria, querido Alberto? Lo que está pasando en este momento es la ruptura de este consenso y la ruptura de un equilibrio político que se mantuvo durante décadas. Y no en vano, esto es lo que a mí me asombra, porque lo que vi prácticamente en los días que tuvo lugar, no en vano, este fenómeno se produce en la cuna de lo que Graciela Fernández Mejidia ha llamado muy bien el liberalismo político. La cuna del liberalismo político es el Reino Unido. En el Reino Unido vivimos un fenómeno técnicamente cualquier politólogo o historiador lo define como reaccionario. Una reacción instintiva de una sociedad envejecida, de gente que no entiende lo que está pasando, que reacciona instintivamente y dice que no al fenómeno de la integración europea. Dejo de lado la torpeza propia de los gobernantes que se lanzaron a un plebiscito que era el señor Cameron, si lo viera a Macmillan o el propio Churchill, bueno, empezarían a acabar nuevamente su culpa. Pero de todos modos el fenómeno electoral de Freixi está en presente y muestra a una hija mía vive y trabaja en Londres y muestra la desesperación de las nuevas generaciones ante un horizonte que se les cierra. No se sabe qué vamos a hablar con esta negociación tan difícil y que por otro lado puede volver atrás si realmente el Parlamento de Inglaterra retoma su soberanía. ¿Esto qué significa? Esto significa como lo llamé en un momento dado en una conferencia y veo que mi colega de Colombia Margarida está diciendo lo mismo. Esto significa un momento reaccionario en la historia. Se está reaccionando y esa reacción significa una fuga a los enemigos. ¿Qué significa o qué relación hay con la cultura en todo esto? Bueno, una relación en primer lugar muy profunda porque lo que estamos perdiendo en el mundo y tratamos de reconstruir en la Argentina es la cultura del consenso. sin cultura del consenso es muy difícil tener legitimidad democrática, ¿verdad? Pero lo que es más complicado es que esta pérdida de consenso se da en el marco de sociedades altamente refinadas en materia cultural. y como veo que la arenita se está cortando bien conmigo voy a contarles esta paradoja. ¿Qué te parece? La paradoja es esta. Entre las dos guerras mundiales es difícil encontrar momentos culturales comparables a los de la Alemania de Barba y a los de la República Española. Quien reconstruye la cultura de Weimar hoy en día estoy hablando de la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial se queda asombrada. Cualquier momento cultural que ustedes exploren en la República de Weimar brillaba. Brillaba la cultura antigua para un cinéfilo impenitente como soy yo brilló el cinematógrafo como nunca de Bornau a Fertlán brilló el teatro brilló Brecht brilló Curván todo. La paradoja es que ese mundo cultural en ese mundo cultural como tituló Berman una de sus más interesantes películas se incubó el huevo de la serpiente. ¿Qué significa esto? que cuando la cultura está hostigada por otros fenómenos por el fenómeno del resentimiento por el fenómeno de la crisis económica y demás no soporta el encuentro. Por lo menos esa es la elección histórica. Y otro ejemplo es el de la República Española. Nunca la cultura española en el siglo XX y en este siglo tuvo una edad de plata como aquella. Tuvo una edad de plata como aquella. El exilio cultural digo es de la República Española impregnó la cultura de México la cultura de Argentina nosotros en la Facultad de Derecho nos formábamos al lado de los ciudadanos de Cuba los historiadores lo consultaban a Don Claudio Sánchez Albornoz también pasó lo mismo otros fenómenos concomitantes otros fenómenos concomitantes entre ellos la ira ideológica perturbaron ese momento tan importante. Por tanto hay que prestar atención y mucha atención en lo que está ocurriendo en este momento en Europa. Les voy a dar otro ejemplo. Cuando hablamos de democracia inevitablemente recaemos en los países escandinavos. Inevitablemente ya es una suerte de corse y de ricorse que hablamos de los países escandinavos efectivamente de esa magnífica conjunción entre libertad política y igualdad social en la medida de las cosas humanas no es igualdad perfecta pero es lo que más se aproxima digamos a nivel de libertad. No sólo eso cuando pensamos en reformas educativas nos referimos a eso automáticamente no ha venido creo han venido existantes de Finlandia pues bien con Manuel Marín que fue un gran amigo que fue presidió las portes del parlamento español durante todo el ciclo de Felipe González en la década del 80 hicimos con la ayuda del diario de un país una clasificación de los movimientos de extrema derecha en Europa al día de hoy la extrema derecha siempre con esa María Lichiana tan repetida siempre se llama auténtica la autenticidad es uno de los peores enemigos del consenso y del pluralismo democrático bueno hay un partido en Finlandia que se llama auténtico finlandeses o si finlandeses auténticos que está llegando al 20% de la extensión electoral entonces ¿cómo se explica esto? ¿cómo se explica esto? el más alto nivel de integración social el más alto nivel educativo y partidos de extrema derecha que sobre la base de la autenticidad como me explicaba Manolo Marín están reivindicando los principios xenófobos y racistas de los años 30 es decir esto es un panorama altamente complicado altamente complicado que nos muestra que el mundo se está encaminando hacia un momento de descontento con respecto al consenso de momento ¿qué podemos hacer nosotros en una perspectiva semejante? bueno Graciela Fernández Mejide ha señalado ya algunos aspectos pero lo que importa en este momento es tener claramente presente que la Argentina está reconstruyendo un posible consenso democrático y un posible ambiente de diálogo y de reconstrucción en un contexto internacional negativo negativo no solo desde el punto de vista cultural no solo desde el punto político de Alberto como acabamos de hablar hace un instante sino desde el punto de vista normal lo cual demuestra evidentemente lo cual demuestra evidentemente las exigencias que tenemos por delante sobre todo la necesidad de que Argentina tome conciencia de lo que significa reconstruir nuestro tejido de tolerancia en un ambiente hostil en un ambiente hostil por cierto siempre política como nos enseñaron ya los padres del realismo político desde Maquiavelo en adelante siempre lo que esperado nos puede salvar hoy estamos apostando no a la consecuencia del señor Trump sino a su consecuencia y a su oportunismo tal vez pegue un salto en ese sentido y este hombre que fue una suerte de mamarracho de los extremos termine adoptando cierto estilo de hombre de Estado que se encamine dentro de la tradición más fuerte digamos de los Estados Unidos al menos en el último siglo eso absolutamente no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que sería bueno que las élites la dirigencia argentina se den cuenta de que este no es momento para el faccionalismo sino que es momento de acuerdos y de diálogos nacionales muy bien aplausos 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 Gracias.